Rascascas pasaje a la caballa Como Kobe soy el 8 Peleo con el 7 contra el 6 y el 9 6 y el 9, 6 y el 9 El 6 es el número de hombres El 9 es ilusión, mentira 7 es perfección, lo otro aspira Bájense de los altares, actores Sáquenme de alrededor Porque hablo más lengua que todos los pastores Vaporizando lo que más receta mis doctores Siguen a lectores repitiendo los mismos errores La gente posee los mismos temblores La gente en Chile que es mejor que ahora Que el libro to lo explore Viene a ver que llore Viene aventurado el pobre Víctor Pero también es rico el dueño del cobre Pago el precio pa' que ya no me lo cobren Sírvele a Dios estando joven Deja la aventura chuletón te dice mi lover El anda guayando el iPhone sin color No es problema